Grabando Madrigal del compositor mexiquense Clemente Díaz de la Vega. Abril quiso dejar, caricia de tu amor, canto de un Señor, que en mi corazón quiso abrirás. Ojos desprecios, labios de corazón, con presas que me mirarás. Abril quiso dejar, caricia de tu amor, canto de un Señor, que en mi corazón quiso abrirás. Toda la tristeza de ayer, me vio el dolor, solo es un acuerdo que no quiero guardar. Tú eres la que vive, que canta y que va a ser, nada más. Abril quiso dejar, caricia de tu amor, canto de un Señor, que en mi corazón quiso abrirás. Abril quiso dejar, caricia de tu amor, canto de un Señor, que en mi corazón quiso abrirás. Abril quiso dejar, caricia de tu amor, canto de un Señor, que en mi corazón quiso abrirás. Abril quiso dejar, caricia de tu amor, canto de un Señor, que en mi corazón quiso abrirás. Abril quisojar, caricia de tu amor, canto de un Señor, que en mi corazón quiso abrirás.